¿Cuándo se convierte en endémico este problema para la República del Paraguay? Fíjense, esta publicación de hace una década, del año 2009, decía esta publicación, entre otras cosas, que hablaban de una cuestión sanitaria, las autoridades sanitarias confirman la detección de un nuevo caso de dengue en el barrio Los Laureles de Asunción, afecta a una mujer de 45 años y hasta el momento no se encontraron otros elementos, decía, una publicación de hace 10 años. Pero fuimos más para atrás. ¿Será que tan solo 10 años atrás hablábamos de esto? ¿Año 2009? No. Hace 20 años también hablábamos de dengue en la República del Paraguay. Una publicación del 6 de febrero del año 1999, donde se hablaba del primer caso importado de dengue que se habría registrado en nuestro país, una mujer de 65 años. ¿Hace 20 años que se habla en Paraguay de dengue? No, señora. Retrocedimos en el tiempo y, señor, también. Hace 30 años también encontrábamos una publicación, y más incluso, porque esto es de octubre del año 1981, y ya se hablaba del EDS Yipti, el mosquito transmisor del dengue, hace 39 años, bueno, 38 y algunos meses, ya se hablaba en la República del Paraguay del dengue. Una amenaza que, repito, se ha vuelto endémica en los últimos años, y el elemento común es la falta de salubridad. Decíamos, una responsabilidad compartida entre los ciudadanos, que debemos limpiar nuestro entorno, y por supuesto, la incompetencia de las autoridades que tampoco hacen el trabajo para el que reciben un dinero en concepto de tasa, que es la contraprestación de un servicio. Seguimos con Mabel.